Ahí está metiéndose Crazy Man con el referee el moñitos que estaba distraído Platicando algunos pormenores con los fanáticos asistentes Y ahora un golpe de derecha en contra del planetario que sale de una manera muy descompuesta El cuadrilátero pánico también ahora Merced Estos angelitos Crazy Man y Slayer quienes los sujetan Ahí está Crimen siendo proyectado por Crazy Man y Slayer Ahora unas tijeras sacan a Slayer de circulación Ya reaccionó Crimen por este lado siniestro también se puso muy atento Y estaba Crazy Man a modo aprovechando las cuerdas para castigar a Crazy Man El referee el moñito se está censurando a siniestro Ahí lo está llevando a base de golpes y mamporros contra la esquina Vaya que esta afición esta noche está teniendo todo un manjar de rudeza Ya están golpeando a Crazy Man Mientras Slayer se fue a refugiar Ya lo han visto O está escondido Ya regresa una calma chicha Se había prendido a la afición Alentando a Planetario para castigar a su rival Aquí está Crimen Dando vuelta al ruedo y buscando a su enemigo Arriba del cuadrilátero el arquero celestial Enfrentando a siniestro se van al resorteo de cuerdas Se está incorporando ya el arquero celestial Lo proyecta ahora contra las cuerdas Lo va a entrelazar Lo está confundiendo Y está el golpe Lazo al cuello de derecha Qué poderío está levantando el arquero celestial Para colocarlo en el nonado Vamos a ver esta llave Es de rendición Vamos a ver si logra concretar esa llave Una cruceta castigando las articulaciones Ahí está el codo Ya se rindió el arquero celestial Exactamente como lo habíamos mencionado Ahí está el primer eliminado El arquero celestial Mientras queda arriba del cuadrilátero Slayer Enfrentando al planetario Está el sonido local Anunciando al arquero celestial Como el primer eliminado Se perderá esa oportunidad de recibir En una lucha frente a Rey Pantera La alternativa Y la posibilidad de llevarse el campeonato Continúa en la batalla Slayer Ahora sube el planetario Ahí está proyectándose Con gran maestría La tercera Golpean Al planetario Ya se equivocó Slayer Haciendo lo propio El planetario En contra de Slayer Y ahora en contra de Crazy Man Está confundiéndolos Una pasada En todo lo alto Para Crazy Man Viene Planetario Se hace De humo Y ahora la equivocación Slayer recetando unas patadas Regleta y quebradora En contra de Slayer Ahí están las porras de apoyo Para Planetario En esta ocasión Se encuentra arriba El cuadrilápido Silencio Y un enfrentando a Siniestro Trata de sacar la rendición Cuidado Mucho Cuidado Ahí está el sentón Esto puede terminar ahí Vamos a ver Ahora un puente No Tres palmadas Eliminado Siniestro Este castigo Era de rendición Queda pánico Arriba del ring Para enfrentar a Silencio Junior Vaya tijeras en contra De Silencio Junior Vamos a ver Ahí está la proyección De pánico En contra de Silencio Junior Entre segunda y tercera Saliendo de manera Contrario Y ahí está Ahora Slayer Saliendo el Planetario Entre segunda y tercera Ahora es Crecimán El que está saliendo Vamos a ver Viene Crimen Arriba de la tercera Con gran maestría Llevándose A propios y extraños Vaya talento luchístico De estos gladiadores Ahí está Silencio Junior Enfrentando a Pánico Vaya golpe de raquetazo En contra De pánico Silencio Junior Viene enfrente Un hueso muy duro Ya Crimen Se encuentra Apoyando A su compañero Ahí están Los carteles En señal de apoyo A los payasos del terror Viene Pánico Una zancadilla En contra de Silencio Junior Vamos a ver Si se logra sacar La rendición A Silencio Junior Está girando Viene el conteo No Está un tiro de buzón Palanqueando Con fuerza Esto puede ser Rendición del moñito Dice que no se rindió Silencio Junior Ahora vamos a ver Le va a repetir el castigo Silencio Junior Dice yo también me la sé Pero con conteo De espaldas Dos palmadas Venía la tercera En camino Únicamente dos palmadas Pánico Esquiva El asa al cuello De Silencio Junior Ahora Una deslocadora Descomunal Esto podría terminar Vaya cruceta Va a intervenir Slayer Y rompe el castigo Ya Silencio Junior Estaba en graves problemas Viene el conteo Para ambos Dos palmadas Viene la tercera En camino Vaya Aprovecha Slayer Y Planetario Logran eliminar A Silencio Junior Y a Pánico Ahí está Slayer Arriba del cuadrilátero Así es que Entre estos dos Podría estar el retador Para la lucha Por el campeonato Que ostenta Rey Pantera Ahí está el Planetario Con gran dificultad Tratando de doblegar Slayer Slayer Que está tocando El encordado Hay cuerdas De por medio Tuvo que romper El castigo El Planetario Ahora llevándose Slayer Vamos a ver Que es lo que hace El Planetario Viene un medio Cangrejo Trata de forzar Slayer Sin embargo Con fortaleza Rechaza El castigo Del Planetario Quien ahora sale Devoltado Contra las cuerdas Vamos a ver Ahí está La rendición Del Planetario Ahí está Los gritos De apoyo Para Crimen Ya sale Planetario Muy desmadejado Un golpe En contra De Crimen Single Planetario Una Sla Sla De Crimen Que está Gracias.